Primero que nada les doy una bienvenida a esta última charla de FabLive que hemos estado organizando para ustedes, en nombre de la directora, la doctora Verónica Lissetelgao Cantú, nuestra directora, y también queremos agradecer ya para cerrar este ciclo a todas las personas que nos han apoyado como Alma Banda de Educación Digital, el equipo de comunicación e imagen, muchísimas gracias por su apoyo, los coordinadores de licenciatura, muchas gracias también por apoyarnos en las propuestas y todo, el departamento de vinculación y desarrollo cultural que es mi departamento, y nuestros alumnos y alumnos de servicios sociales, por supuesto a Lili que nos acompaña hoy, para comenzar voy a leer y para presentar a Lili voy a leer una breve semblanza de su trabajo, entonces Lili Rodríguez es fundadora de Common Matter, un estudio de diseño, comunicación y estrategia en Monterrey, inició su vida profesional coordinando clientes y proyectos, después se especializó en planeación estratégica en publicidad en la Miami Art School en Madrid, de ahí continuó su trayectoria profesional, ejerciendo como estratega para marcas en el mercado europeo e hispano, en 2013 decidió reunir un grupo de personas muy talentosas para trabajar en una serie de proyectos y así fue como fundó Common Matter, desde entonces han liderado la comunicación y dirección de arte de diferentes industrias, como bancos, como bancos, restaurantes, cervezas, periódicos y ONGs en México, Estados Unidos y España, le recordamos que en esta conferencia la participación es solo vía chat, al final se va a abrir una pequeña sección de preguntas y respuestas, y vamos a comenzar, Lili, deseo de la palabra. Listo, gracias, gracias a todos los que están y gracias a Mario por haberme invitado, es un honor estar aquí con ustedes compartiendo esto, como le decía Mario, siento que este es un tema un poco polémico, en el que muchas veces yo no me siento como la más para hablar, pero me gusta platicar de esto como desde una perspectiva mucho más aterrizada y desde, bueno, desde alguien que comparte los mismos conocimientos dentro de la carrera que todos los que estamos aquí, ¿no? Bueno, como les contaba Mario, Common Matter viene de la materia que tenemos en común, esto pensando en cómo la comunicación llega a la vida de todas las personas, como como todos, nuestro enfoque también es hacia el humano, esto yo lo traduzco también en estrategia, que ahorita les cuento que es mi especialidad, y bueno, nuestros principios son la empatía, la simplicidad y la curiosidad, somos un equipo ahora mismo de 12 personas, todas somos mujeres, no porque tengamos algún tema ahí anti-hombres o algo así, sino porque esto lo iniciamos, mi hermano y yo en mi casa, luego se unió Marcela y fuimos ya más personas, pero pues yo creo que a raíz de eso pues se ha dado también para este tipo, pues para estar todas mujeres juntas, ¿no? De hecho esta plática para todas las chicas que están ahí pues era, estaba diseñada para mujeres, pero ahí lo modifiqué para que fuera como para todos. Bueno, y como decía Mario, algunas marcas con las que hemos trabajado, ahorita voy a hablar un poquito más de esto, y bueno, mi especialidad es la planeación estratégica, yo empecé cuando me gradué como Project Manager en una boutique de diseño aquí en Monterrey, donde manejaba muchísimos proyectos, me tocó un momento de mucha expansión de este estudio, entonces manejaba muchísimos clientes de la nada, yo sin saber mucho, luego supe que existía esta especialidad dentro de publicidad de Strategic Planner, donde te enfocas mucho más en el estudio de las personas, analizas cómo la comunicación llega a ciertos mercados, y cuáles son los triggers, cuáles son los drivers de estas personas y qué queremos provocar en ellas, entonces me fui a estudiar esto, y lo que más me gusta de lo que hago es que un día podemos estar trabajando con una marca de transporte, al otro día estamos viendo por qué salen las hemorroides, y al otro día estamos haciendo el branding de una chocolatería. Entonces el descubrir estos nuevos universos y estos nuevos mundos para mí es algo súper interesante, el clavarnos en cada proyecto, y bueno, eso también nos lleva a que también nos gusta cobrar, aunque, bueno, lo que nos lleva a cómo cobrar, cuánto cobrar y cuándo cobrar. No es mi parte favorita, y esto es algo que he aprendido sobre la marcha, no sé si ahora las universidades estén haciendo como un poco más de énfasis en enseñarnos esto, pero al menos yo cuando me gradué, pues salí como clules, como wow, o sea, y ahora para dónde le doy, cómo se hace esto y así, entonces les quiero contar un poco cómo fue ese camino, ¿no? Y, pues bueno, tener las cuentas claras da mucha paz, o sea, eso también nos hace pensar mejor, llevar el día a día mejor, tener nuestros procesos creativos como los queremos tener, entonces no hay que dejar de lado como, ay, yo no soy una persona de números y no me gusta esto, entonces quisiera como también hacer ese comentario, ese énfasis en saberla, los números, no, o sea, no es del terror, no es algo como súper lejano, es algo que entre más lo vas conociendo es más sencilla, este, pero bueno, yo cada vez que me pongo a hacer alguna factura o algo así, siento que se me empiezan a morir como unas neuronas, porque no es lo que más me gusta hacer, pero bueno, les quiero contar como una fórmula casera que a mí me ha dado como un poco de luz en cómo trabajar estos proyectos, primero, para cobrar un proyecto necesitamos definir cuáles son nuestros gastos mensuales, ¿no? La renta, el celular, el súper, las salidas, el carro, cuánto quiero ahorrar, este, si tengo que pagar algún seguro de gastos médicos, tal, en el año, y cuánto estoy ahorrando para vacaciones, ¿no? Entonces, más o menos con eso nos damos una idea de lo que queremos ganar, o sea, no tanto para cortarnos y decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que yo quisiera estar, que me pagaran por hacer esto en mi trabajo, ¿no? Entonces, esto nos da como a un número, ya decir, bueno, yo en esto junto tanto dinero, ¿no? Y pensando más o menos cómo está el mercado, pues puedo ponerlo, ya sea aumentarlo o reducirlo, ¿no? Alguien con mi perfil le están pagando aproximadamente 15 mil pesos al mes, entonces voy a ponerlo así y luego también eso nos da como luz hacia dónde queremos ir, ¿no? Quiero ganar tanto al mes, entonces, hacia allá quiero ir. Entonces, esto lo ponemos mensual con 20 días, lo dividimos entre los 20 días laborales que tenemos al mes, esto todavía lo volvemos a dividir, o sea, esto es que nos da como un sueldo diario pensando en lo que queremos ganar, lo dividimos entre las 8 horas de trabajo del día y nos da un sueldo por hora, entonces, cuando estás freelanceando o así, pues es muy fácil, pues horas en el proyecto es la cotización, tal cual, o sea, también aquí lo decimos así como las horas en el proyecto, pero en realidad casi siempre o lo hacemos más rápido o lo hacemos, pues nos tardamos más, ya depende de cada proyecto y es lo que nos va a ir dando el expertise para saber cómo cotizarlo. Pero cuando estás dentro de una agencia o cuando manejamos una agencia, pues lo que hay que hacer es pensar en las horas invertidas en el proyecto del equipo, en este caso vamos a poner que de 3 personas, más una contribución como marginal a la agencia, ¿no? La renta de la oficina, los gastos fijos, agua, luz, internet, el know-how también, si tenemos algún know-how que estamos compartiendo, pues eso también hay que ponerle un costo. El equipo de trabajo, pensando en, pues utilizamos tanto papel, tantas computadoras, tal, entonces eso también hay como un porcentaje que va ahí. ¿Cuánto se va a ir a la agencia para que la agencia empiece a tener como un backup de supervivencia? Aquí siempre pensaba cuando iniciamos, éramos pues 3 personas, Mónica, Marcela, que son 2 diseñadoras y yo, y yo decía, o sea, yo veía los fijos y decía, ¿cómo los lleno? O sea, proyectos para llenar los fijos y ya de los fijos, pues ya lo que salga, pues es ganancia para cambiar los computadores o para cambiarlos de oficina, para hacer esto, para hacer esto, ¿no? Entonces eso te va dando como una sensibilidad para cómo irlo manejando. El café que nos tomamos todos los días, servicios administrativos, si queremos cargos en la posada, etcétera. Entonces esto nos da a una cotización y no olvidemos los impuestos. Esto pues se dice como muy fácil, ¿no? Entonces yo cuando empecé, hice mi primera cotización, saqué mis números y dije, yo voy a cobrar por este proyecto 180 mil pesos. Esto hablando cuando empezábamos con One Matter, ¿no? Entonces mando mi cotización a esta empresa que luego años después volvió y trabajamos juntos, pero me daba mucha risa porque cuando me dijeron, no, gracias, nos vamos a ir con alguien que nos va a cobrar 60 mil pesos, dije, y era uno de los estudios como más tops o una de las agencias más tops y dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo ellos van a cobrar más poquito de lo que yo estoy cobrando si yo hice mis números y eso es lo que es, ¿no? Sin exagerarlos mucho y tal. Entonces lo que me dijeron cuando pedí feedback, que es bien importante pedir feedback de, oye, ¿por qué no quedé? Oye, pues, ojo, eras la más cara y eras la que menos tenía portafolio. Y eso a mí me dio, o sea, un bajón de que, ala, o sea, estoy en las nubes, no tengo ni idea, pero estos son los tipos de experiencias y cosas que nos van dando una, pues nos van dando luz en hacia dónde va, o sea, y cómo está el mercado, ¿no? Porque, pues, de repente no tenemos ni idea y estemos cobrando muy poquito y estamos haciendo que, que estamos no valorando nuestras horas y además haciendo ver que nuestro trabajo no vale tanto, entonces igual una empresa no va a querer porque no siempre se hagan con la más barata, o sea, es como, oye, quiero un muy buen trabajo, ¿no? Entonces, esto a mí me dio una lección gigante que luego, pues, yo pensé, igual y yo, lo que, no, no era que mis horas estuvieran más caras, era que igual yo pensé en invertirle más horas al proyecto. O bien, yo no entendía el mercado de, en aquel entonces, era una inmobiliaria que quería hacer como el branding de un edificio, entonces, pues, yo tenía que invertirle más horas para entender el mercado, para entender la categoría, para hacer un análisis mucho más extenso, igual y, y el equipo era un poco más lento y necesitaba más horas porque era una, era un, eh, algo nuevo que, que teníamos que hacer, entonces, pues, era importante entender el mercado. Y, pues, lo, lo que decíamos, invertirle más horas. Ay, me fui para arriba, perdón. Eh, aunque, les voy, les quiero poner este video, eh, me dicen si, si, si algo no lo escuchan, dice ahí algunas palabras, pero, pero creo que, creo que todos nos vamos a identificar con esto. A ver, repasemos. Cuando os pide el presupuesto para un curro, ¿cuánto hay que pedir? Pide. Pide. Dinero. ¿Pero cuánto dinero? Pide. Mucho dinero, joder. Tenéis que valorar nuestro puto trabajo, vuestra carrera, vuestro tiempo, vuestra obra, vuestra salud mental, vuestro bienestar, joder. Me cago en todo el tiempo que perdéis haciendo una puta factura. Siempre más, joder, siempre más. A ver, tú, si te piden un lobo, venga, ¿cuánto pides? Ah, ah, 150. No, joder. No, no, pides mil euros, joder. A ver, tú, si te piden un encabezo para publicidad, ¿cuánto pides? ¿Mil? Joder, soy sin idiota, mierda. Para publicidad siempre se piden mucho más. Esa peña maneja la panaca idiota. Si tú a mí como mínimo, joder, si te piden un negociación para un diario. Dos, doscientos euros. Pero es que lo hago en un momento, eh. Además, no tienes mucho presupuesto. ¡Y una mierda! Joder, mal, valórate, imbécil, que no te valora. Hola, ¿alguien me hace un lobo por cincuenta euros? ¡Yo! A veces se va a arrepentir y va a conseguir a otro que lo haga por menos. Bueno, a mí me encanta porque creo que pone muy claro el que, el esto, o sea, que, oye, podemos estar aquí hablando de fórmulas y cosas y decir, bueno, hay que cobrar más, hay que valorar el bienestar y todo en nuestra carrera y todo lo que lo hemos invertido. Pero creo que en realidad no hay una respuesta correcta. O sea, nos sentimos como, pues, no tengo idea de lo que estoy haciendo, no he estudiado esto. Hay gente que estudia negocios, que estudia para contador, que sabe de esto, pero pues cuando emprendes o cuando empiezas a freelancear, en otro caso, pues no vas a consultar con alguien que lo sepa. O igual es algo que, al menos lo que yo siento es que mi cabeza gira para el otro lado que para donde giran las personas que piensan como en este tipo de cálculos o pues algo como un poco más de dato duro y, bueno, las cotizaciones han sido y van a ser un poco para todos los que nos dedicamos a este tipo de trabajos, ¿no? Por eso creo que es importante definir la estrategia de tu negocio. O sea, menos proyectos, más horas. Es algo que a mí me gustaría. O sea, y aquí ahorita con los tiempos en los que estamos, todo el tiempo está cambiando también esto. Pero en los últimos años pues era, oye, vamos a agarrar menos proyectos para poder invertirle más horas a estos proyectos y ahora sí clavarnos muchísimo. O, pues más proyectos y menos horas. Vamos a hacer por volumen. Vamos a agarrar proyectos de estos o de este perfil que ya entendemos el mercado que no tenemos que invertirle tanto tiempo en investigar o tal y vamos a invertirle menos horas. Entonces, pues el costo sale por volumen. O más proyectos y más cabezas. Empiezan a llegar más proyectos, necesitamos más gente, empiezas a contratar. Pero esto siempre ha sido como, al menos en mi caso, no es la recomendación, ¿no? O sea, muchas veces pasa de llegar un chorro de proyectos, necesito más gente para que salga. O al revés, lo puedo sacar todo yo y al final terminamos pues quedando mal, ¿no? Este, creo que algo que también tenemos que ir viendo como de que va dentro de la estrategia de negocio es, oye, ¿tengo oficina o no tengo oficina? Mi oficina tiene sala de juntas, ¿dónde está mi oficina? ¿A quién quiero impresionar? ¿Quién quiero que sea mi tipo de cliente para que llegue a mi oficina y vea que soy tal? O que no, o que soy algo muy sencillo. Este, el número de personas en el equipo también se oye muy impresionante cuando hablan, oye, pues somos 50 en la oficina, ¡guau! O sea, es un, son gastos fijos muy fuertes que hay que cubrir, pero me imagino que también pues serán los tamaños de los proyectos que llegamos. E incluso una especialización, es decir, yo me siento más cómoda trabajando con un perfil de proyectos mucho más empresariales o proyectos muy, muy creativos. Entonces, ahí es donde también nos vamos sintiendo más a gusto y viendo hacia dónde queremos llevar como nuestro negocio, ¿no? Este, hice esta grafiquita, que es algo que vemos dentro de la oficina cuando entra un proyecto, donde dividimos en tres líneas en cómo un proyecto puede, o sea, con tres características que un proyecto puede tener, ¿no? Portafolio, nos referimos a un proyecto, ¡híjole! Este proyecto está demasiado padre, o sea, me encanta, voy a hablar de una chocolatería, este, me encanta chocolate y seguramente podemos hacer unos empaques hermosos, ahorita se los voy a enseñar de la chocolatería que estoy hablando. Este, y bueno, no lo quiero dejar ir, no tengo ganas de que alguien más lo agarre, quiero que se quede conmigo, ¿no? Entonces, pues, se lo dices al cliente, oye, me interesa tu proyecto, me gusta mucho esto, es el tipo de proyecto que va más conmigo, entonces, puede que me abra también además algo, o puede ser un proyecto que te abra mercado en otros lados, ¿no? Igual, oye, pues estoy agarrando un proyecto que está en Cancún, que seguro me va a abrir más negocio en Cancún, entonces, seguramente me va a dejar portafolio. Un proyecto social es un proyecto que puede ayudar a una causa o que va a tener un impacto en la comunidad, ¿no? O sea, ya pensando en que un proyecto, no sé, una ONG que no me va a dejar tanto portafolio y no tiene nada de profit, pues ya a ver más o menos si eso va con nosotros y queremos que así sea. O un proyecto que tiene budget, punto. O sea, es como, ala, o sea, está viniendo conmigo esta gran empresa global que sabemos que tiene budget, que sabemos que quiere invertir, y pues bueno, no hacernos chiquitos tampoco ante eso. Pero luego, pues también está la afinidad con el cliente, ¿no? Luego a mí me pasaba también como mujer empresaria que entrando en esto, donde vas a una sala de juntas donde hay una mesa gigante con 15 señores que son los del consejo y ven, no sé, a mí me veían como, ay, mira, esta chavita, que ya no estoy tan chavita, pero como me veían ahí y ni siquiera me volteaban ahora los ojos para preguntarme cosas y digo, oigan, esto no es la, este no es el tipo de afinidad que yo quiero con el cliente, ¿no? Entonces, este, también era pues tener, ir teniendo como esa sensibilidad ante los clientes y decir, este es el cliente, pensamos muy parecido, creo que me va a dejar hacer cosas bien padres. Entonces, con esta ecuación, pues ya vamos viendo, ¿no? Muchas veces hay proyectos que nos dejan muchísimo portafolio y que van a, porque nos dejan hacer también como un tema social, pero que no va a tener nada de profit. Estos proyectos también suelen ser proyectos que te dan mucho capital social. conoces gente dentro, muchas veces dentro de las ONGs que siempre están buscando quien las ayude, este, dentro del consejo va a haber alguien que tiene una empresa muy grande de acero o de lo que sea, que es algo que nada que ver contigo, pero ven tu trabajo y dicen, oye, yo quiero que trabajes conmigo también, ¿no? Entonces, esto suele pasar con esto. Otros proyectos que tienen mucho profit, este, que no nos dejan nada de portafolio y que no tienen nada de social. Ahí sí, este, luego pasa que puede que tú le saques lo social. O sea, a mí me ha pasado de decir, híjole, pues vamos a trabajar con una empresa que no entiendo muy bien la categoría, que es algo que nada que ver con nosotros, pero luego que ya la vas entendiendo, que es algo que a mí me pasó con una empresa de transportes que les decía antes, este, que trabajamos. Sí, a la voy a ir con algo de tráiler. O sea, no sé, no tengo ni idea de qué es esto, ni de dónde está, ni de cómo me tengo que vestir, ni de con quién voy a hablar, ni nada. Y luego cuando llegas, pues te impresionas en decir, guau, la calidad de humanos, el apoyo que le dan a su gente. Entonces, de ahí empiezas a ver como, oye, esto, aún y cuando yo lo veía como algo, pues que estaba haciendo por sacar la chamba, y ahora sí por llegar a las metas del mes, por ejemplo, pues lo estoy haciendo ahora también porque tiene un aporte social, ¿no? Este, y bueno, hay proyectos también que el ideal, pues es el que les enseñé al principio, que tiene como todo, que te da portafolio, que te abren para que puedas trabajar, que tiene social y que además paga, ¿no? Pero bueno, les quiero enseñar algunos proyectos en los que hemos trabajado. Me voy a ir muy rápido, Mario, que tampoco quiero alargar mucho. Pero bueno, hemos trabajado desde marcas de branding como esta, que es una marca que trabajamos para una empresa de produce en Estados Unidos, que se llevan las verduras y las frutas del campo mexicano para allá, la página web, la marca, la identidad gráfica, todo, todo, ¿no? Este es un proyecto que trabajamos en Hermosillo, es un edificio nuevo que también desde el concepto, el edificio se llama Ámbar porque ese es el color de los atardeceres de Hermosillo, cómo le ponemos, qué tipografía utilizamos, hacia qué está sensible el mercado, cómo vamos a saber, hicimos un viaje a Hermosillo, vimos qué estaba pasando también allá, entonces de ahí hicimos toda la marca. Es una marca que trabajamos con Banregio, Clara de Banregio, es una plataforma, digo, esto además fue a mí lo que me animó también a hablar de esto, que ayuda a las mujeres a que mejoremos nuestra relación con nuestro hijo. Y bueno, o sea, con esto también, desde cosas de trabajar con Madiza Caterpillar, esta es la chocolatería que les contaba, que trabajamos en Cancún, donde aquí sí fue un tema desde el nombre, el logo, el emblema, el concepto que hay detrás, nos decían las clientas, es que queremos poner una chocolatería, y decimos, bueno, pero que te inspira lo francés, lo mexicano, pues las dos cosas, bueno, vamos a hacer dos propuestas de marca para que veas con qué es lo que te identificas tú más, que de Madre Selva, pensando también en que el cacao viene a la selva, es otra marca, esta es una ONG con la que trabajamos hace tiempo, Rehacer Ciudad, la verdad es que a mí me apasiona mucho este devolver un poco de lo que se nos ha dado con un tema de social, Agnes es otra marca que trabajamos, de los lentes que tengo puestos para la luz azul de la computadora y de las pantallas, se los recomiendo mucho, están bien padres y además ayudan a que descansemos mejor, y bueno, les digo, voy a darle rápido, República es un festival, es como el Pal Norte, pero de Chihuahua, este es un video, y con República fue desde el logo, cómo se va a ver toda la marca dentro del festival, los vasos, Brunch Weekend, esto lo trabajamos con una cerveza internacional en Ciudad de México, Satibus, eso es también una empresa de asesoría financiera, como ven, pues hay de todo, el Tecate Live Out, hacemos la identidad gráfica del Tecate Live Out, el póster, el eslogan, cómo se va a ver el escenario, algunos de los gráficos que vemos por ahí también en las pantallas, este, otra marca es Powerhouse, que es de deporte, esta es otra marca también, una de las marcas de transporte con la que trabajamos, otro logo de otra marca, digo, lo doy bien rápido porque luego todavía me puedo quedar como hablando de esto, Libertad es un restaurante que está en Arboleda, Milk es un restaurante que está en el centrito, Bread también es una panadería de la ciudad, y bueno, quería hacer hincapié en este proyecto, que es San Pedro Restaurant Week, para los que no conocen, San Pedro Restaurant Week es una iniciativa del municipio de San Pedro, junto con los restauranteros de la ciudad, para que durante una semana, los restaurantes ofrecen un menú especial, con un precio especial, para que la gente vaya a conocer los restaurantes, y animarse como a pedir cosas nuevas, o conocer restaurantes nuevos, este fue un proyecto que trabajamos desde el 2016, donde trabajamos el eslogan, Conoce, Come, Comparte, donde tuvimos el reto también de explicarles un poco al público de qué se trataba Restaurant Week, entonces me encanta este proyecto porque creo que pone muy bien cómo un proyecto puede ser muchas cosas, cuando lo creamos el valor principal que le dimos fue la unión, o sea, por esto quise dejar esta imagen, porque no solo es un tema que afecta a los restaurantes, sino también a las personas que trabajan en los restaurantes, y a los proveedores de los restaurantes, esto lo hicimos no con un restaurante, sino con un proveedor que es más horquero de tortillas, él conoce como Comparte, este con un proveedor de mantequilla, Mi Pueblo Mágico, este con un proveedor de pan, también de los restaurantes, y bueno, es una marca que ha ido evolucionando, donde elegimos cuál es su, como su, su brand asset, algo que cuando vieras letras de comida, pues pensaras en San Pedro Restaurant Week, y fue algo que hemos ido conservando hasta los años, luego vimos que había muchas personas haciendo cosas con letras de comida, y dijimos, bueno, vamos a complicarnos un poquito más, e hicimos estas letras, estas fueron de 3D, creo que son del 2017 por ahí, que resultó en esto, que también, cómo iba evolucionando la comunicación, él conoce, come, comparte, come por un precio especial, conoce nuevos restaurantes, comparten la semana en los restaurantes, tratando de hacer también publicidad mínimo invasiva, hicimos estas letras que te encontrabas en la calle, durante el Restaurant Week, también para sentir como esta festividad, y que la gente se acordara que estábamos en eso, y bueno, es algo que hemos ido tratando de evolucionar durante el tiempo, y por qué me detengo en este proyecto, porque creo que es algo que reúne todas las cosas que nos gustan en la oficina, ¿no? Tanto un aporte social, como un aporte, o sea, como un portafolio, como un cliente que ha confiado en nosotros, que son los restauranteros, que es el municipio, y que pues es un proyecto redondo, no tiene mucho profit, la verdad, pero es algo que además eleva mucho el espíritu de la oficina, y que todas, pues cuando es el Restaurant Week como que estamos muy contentas, y ha sido pues un bebé, ¿no? Este es otro que hicimos, otros pósters, este es del 2019, este es de verano, el 2019, el año pasado, estos son los de este año, el conoce, come, comparte, que lo hicimos, bueno, también San Pedro Restaurant Week se hace en enero y en verano, esto es para apoyar las épocas difíciles de los restaurantes, Restaurant Week se hace desde hace 20 años en Nueva York, nosotros tropicalizamos ese concepto a San Pedro, a Monterrey, digo, nos gustaría hacerlo en Monterrey, digo, ahora mismo se hace en San Pedro, y bueno, esto fue lo que trabajamos este año junto con estas ilustraciones. ¿Por qué me gusta este proyecto también? Porque además hizo comunidad, o sea, antes los restaurantes, digo, esto nace también cuando hay un boom de los restaurantes en Monterrey, que es como justo después de que termina la inseguridad y empieza como este también boom inmobiliario donde hay muchas placitas, donde todas hay muchos espacios para muchos restaurantes, entonces lo que quisimos hacer también es unir este gremio, y fue algo que se ha logrado, y gracias a que el gremio se une, nos va a poner este video. Gracias. 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 Gracias a que el gremio se une, cuando empieza la crisis del COVID-19, pues los restaurantes son de los primeros afectados en esto, ¿no? Entonces pensamos rápido, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? y lo que hicimos fue hacer esta campaña, San Pedro Restaurant Relief, para ayudar a los restaurantes a través de donaciones directas, a través de donaciones directas que... Nos encanta la comida. Bueno, esto se los toca más. Pero hoy, las personas detrás de ella te necesitan. Meseros, cocineros, y personal de los restaurantes de nuestra comunidad, enfrentan una situación de emergencia económica a consecuencia del COVID-19. Más de 7.000 familias viven al día en base a propinas que desafortunadamente dejaron de recibir, desde que los restaurantes cerraron sus puertas la semana pasada, para cuidar la salud de todos. Pero tú, ¿puedes ayudar a revertir su situación sumándote al San Pedro? Con esto de Restaurant Relief, o sea, lo que aprendí también es que al tener un gremio y al tener una industria bien formada, donde la gente se conoce y pueden interactuar entre ellos, pues es algo que vino a beneficiar, porque luego intentamos hacer Restaurant Relief en otras ciudades, y sí se pudo en algunas, pero fue un poco más difícil o un poco más tardado, porque no había una base o una comunidad o una marca que mantuviera o que viera por los restaurantes, ¿no? Entonces, cuando viene el Restaurant Week, que es el que apoya en las épocas difíciles a los restaurantes, pues, oye, esta es una época difícil, ¿qué hacemos? Entonces, todo esto fue una donación nuestra, o sea, todas las horas que le invertimos, fue algo que se hizo en equipo, en conjunto con otras agencias, y bueno, algo donde unimos muchos esfuerzos para poder lograrlo, y hemos ayudado a mucha gente, digo, sigue todavía la campaña, y pues estamos muy contentos con el resultado. Pero bueno, algo que me dice mucho mi esposo es, tus clientes no son la madre Teresa, ni te pagan por ese portafolio. Entonces, aquí les voy a dar algunos tips que durante estos cinco años de experiencia, creo que resumen un poco las cosas, ¿no? Siempre, siempre, siempre hay que pedir un anticipo, orden de compra o contrato. Pero, aun y cuando estemos empezando, y muchas veces de que, bueno, pues me voy a aventar, lo puedo hacer, se respeta también. Algo que también aprendí es que cuando estamos emprendiendo o estamos haciendo nuestro trabajo por nuestra cuenta, muchas veces, pues, la familia, el novio, esposo, las amigas, los amigos, como que están ahí, pero en realidad no saben qué hacemos, pues es, oye, pues voy a pedir ayuda o voy a aceptar ayuda también, ¿no? O sea, cuando, es un proceso difícil en el que hay que ir acompañados y, pues, hacerlo juntos y con apoyo es mejor. Al principio yo también siempre pensaba, oye, tengo tanto, o sea, tengo, híjole, tengo en la cuenta 60 mil pesos, eso me da para pagar otras dos meses de quincenas, para pagar una, esto de renta, con esto puedo igual hacer un pago de la computadora que saqué a meses, entonces, como que tener súper claros, cuáles eran los gastos fijos, y esto me lleva a pensar en que los líderes comen al último, Líder Seed Last, que es un libro que me encanta, que les recomiendo, es Simon Sinek, donde hablan de esta estrategia, bueno, es como una, de ahorita hablar de los policías, pero, no, son policías, los militares en Estados Unidos, dependiendo del rango, como primero comen el rango como más, los más jóvenes en la milicia, hagan de cuenta, y al final comen como los del rango más alto, y esto lo pone como en una analogía de decir, bueno, pues primero están los sueldos, primero está la renta, primero están los fijos, y al final lo que quede es para ti, cuando eres un emprendedor, entonces esto es algo que al principio es muy, muy duro de entender, porque te la estás complicando, y estás agarrando proyectos, y no estás durmiendo, y esto, pero es algo súper, súper gratificante al final del camino, bueno, este, creo que también es importante reinvertir, ya empiezas a ver dinero, y dices, ya, 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 hay dinero para mí, ahora sí voy a poder dar el enganche al carro, lo que sea, pero, hay que ver también por el negocio, y decir, oigan, pues hay que reinvertir, y seguir creciendo, siempre pensando en el crecimiento orgánico y controlado, porque luego nos emocionamos cuando nos llega un proyectazo, y de que, bueno, nos vamos a cambiar de oficina, y vamos a, necesitamos otras dos personas en el equipo, pero qué pasa si ese proyecto de la nada se nos va, vamos a seguir teniendo un sustento para eso, entonces es ir teniendo como esa sensibilidad de este crecimiento, pues muy orgánico, también es una tentación gigante hacerlo todo contra lo que mejor sabes hacer, yo acepto que no soy la mejor con el tema de contabilidad y de finanzas, entonces pido ayuda, tengo una amiga muy cercana que es la que me ayuda con el tema de cobranza, tengo una contadora que es una contadora que me recomendó un tío, que es alguien también como cercano, que es la que me ayuda, para yo poderme concentrar en lo que en realidad me gusta hacer, que es pues hacer marcas, hacer campañas, y hacer análisis de los mercados, entonces, bueno, y también dirigir, ser una directora creativa, que bueno, al final sí es hacerlo todo, pero pues es lo que más me gusta hacer, y pues como último tip es, pues deja que tu trabajo y tu servicio hablen, si buscan Common Matter en internet o en Instagram o en Facebook, no van a encontrar mucho, la estrategia que nosotros hemos seguido es una estrategia de recomendación, como con pequeños proyectos, hemos ido trabajando hasta llegar a grandes proyectos, porque pues siempre nos clavamos en decir, este proyecto nos va a abrir puertas, este proyecto va a hablar de nosotros, entonces no hay mejor publicidad que hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, es mi tip, y quisiera cerrar con esta frase, Returning from work, feeling inspired, safe, fulfilled, and grateful, is a natural human right, to which we are all entitled, and not a modern luxury, that a few lucky ones are able to find. Entonces, el trabajar feliz, o sea, sí hay que pensar el dinero, sí hay que pensar en las finanzas, pero trabajar, que tu trabajo te llene, no tiene precio, entonces, si se dedican a algo que les gusta, si en su día a día están contentos, el dinero va a llegar, porque cuando haces las cosas con amor, y cuando haces las cosas bien, pensando en el bien común, pensando en el bien del equipo, pensando en el bien del cliente también, las cosas se empiezan a dar, y de repente dices, ¿en qué momento hay? O sea, somos este tamaño de empresa, que es algo que a mí me gusta como siempre, voltear a ver y decir, bueno, empezamos mi hermano y yo en mi casa, y mi mamá nos decía, oigan, dejen de estar chateando hoy en la computadora, y oye, nos tenemos que salir de aquí, porque mi mamá, y de repente una oficina, una oficina más grande, más gente, más proyectos, más proyectos, entonces, creo que, espero esto, este journey les sirva, para que ustedes también se animen, y no, no estén pensando, chí, no sé cómo cobrar, mejor, pues no, no voy a hacer el proyecto, no, o sea, no importa, y aviéntense, y que salga lo que tenga que salir, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, este, no sé si me fui demasiado rápido, Mario, eh, pero, pero bueno, si tienen preguntas, dudas, si quieren que me regrese, algo de la presentación, eh, pues soy toda oídos. No, de hecho, Lili, estás acabando justo los 40 minutos. Perfecto. Este, sí, de que, está abierto, si alguien que tiene preguntas, se me hizo una charla súper interesante, súper útil, eh, me gustó bastante, porque también, creo que nosotros, aquí en FAB, eh, tenemos una, o sea, como que también la sociedad tiene una idea de las, de las carreras creativas, ¿no? Claro. Esta onda del amor al arte, ¿no? Pero es bien, y que también como romantizamos la idea de dedicarte a lo que amas. Sí. Pero la diferencia, no, es saber cobrar por hacer lo que amas, ¿no? Como dices. Claro, claro, ¿no? Y es bien fácil, y es bien fácil no cobrar, o sea, también, todos hemos caído en esto, y quien les diga, oigan, esta es la fórmula que funciona, menos ahorita con, con el tema de, de, de la crisis que estamos afrontando, o sea, no hay una fórmula, por eso, eh, lo que, lo que sí es estar convencidos de que nos gusta lo que hacemos, y, y si nos gusta, y si estamos en un lugar de trabajo donde nos sentimos felices, eso, pues, al final, no, no tiene, no tiene precio. A ver. Ah, mira, tenemos una pregunta de parte de Manolo. Hola, gracias por los tips. ¿Qué recomiendas no decir o no hacer cuando vas a decir el precio? ¿Qué recomiendo no decir o no hacer? Cuando se va a presentar, bueno, algo que, que, que a mí me ha funcionado muy bien, es que casi siempre veo, la cotización directo con el cliente, o sea, mandarla por correo, la mandas por correo, y luego, luego hablas, pero cuando la vas a presentar, vamos a ir a una reunión, y voy a presentar esto, y voy a presentar el plan de trabajo, también, este, siempre llevarlo impreso, creo que es algo como, como de, de, de mal gusto, como que ver el numerote en, en la pantalla, o que dentro de una sala de juntas, donde no sabes si todos son las personas que van a ver esto, entonces, yo, yo recomendaría ser como muy elegantes a la hora de, de cómo mandar nuestra cotización, y también, o sea, cuando un proyecto les guste, este, y digan, híjole, pues es que, lo normal es que hubiera cobrado esto, pero este proyecto me gusta tanto, díselo al cliente también, o sea, oye, esto hubiera salido en, en 50 mil pesos, pero te lo voy a cobrar en 20, porque me encanta, porque va a ser algo que va a salir muy fácil de mí, este, pero pues, hacer como muy transparentes, creo que también funciona. Muy bien, tenemos otra pregunta, de parte de Anaka, siendo más específicos, ¿cómo cotizas una hora? Pero creo que, o sea, ya se tocó el tema específico. Sí, lo puse ahí, Anaka, yo creo que de Anakaren, ¿verdad? Pero, lo que, ¿cómo poner una hora? es ver, sacar tus, tus costos fijos del, del, del mes, este, ver también cuánto quieres ganar, o sea, si estuvieras trabajando en algún lugar, si estoy haciendo como, o empezando o así, entonces decir, bueno, me gustaría graduarme y empezar a ganar 20 mil pesos al mes, este, esos 20 mil, los divides entre, entre los días de trabajo del mes, y eso luego lo terminas dividiendo entre las 8 horas, y le pones, a eso casi siempre se le agrega como un, un porcentaje de la electricidad que estás utilizando, la computadora, el, el, la renta del espacio donde estás, entonces ahí nada más es, como ver en el año, pues pago tanto de renta, pago, o sea, ya, y así te vas, ¿no? Es algo, es un ejercicio como muy fácil, un poco tedioso para las cabezas creativas, pero les digo, da mucha paz. Muy bien, tenemos la siguiente pregunta, de Fernanda, aquí nos pregunta, nos das el consejo de cómo cotizar para cobrarle a un cliente, pero cómo poder cobrar tu salario justo, si trabajas por una empresa siendo estudiante, esta la voy a unir, con otra pregunta más adelante, que nos dicen, de Perla, que, que es, ¿cuánto es lo mínimo de poder cobrar algún proyecto? Por ejemplo, una campaña en redes, esto para no menospreciar a nuestra propia. A ver, la primera era, ¿cómo para una agencia? ¿Cómo cotizar para cobrarle a un cliente? Para un salario justo, si trabajo en una empresa siendo estudiante, hablando del mismo tema de, como pagos mínimos, pregunta también acá, Perla, ¿cuánto es lo mínimo que se debe cobrar? Ok. Para, cuando entra un estudiante a una agencia, es algo, es una muy buena pregunta. Hay muchas agencias, que es un tema de practicante, o sea, al final, cuando eres estudiante, y entras a trabajar a algún lado, el estudiante aprende más de la empresa, de lo que el estudiante puede realmente aportar. Y eso es una realidad que al menos a mí me costó entender cuando, cuando me, cuando empecé a trabajar en la carrera, cuando empecé a hacer mis prácticas. Pero, creo que lo justo, o al menos desde mi perspectiva, es los gastos de traslado, los gastos de comida, temas como muy, muy, muy básicos, que ya se platican con cada quien, porque muchas veces también, cuando entras a trabajar a una empresa, también trabajas para que les guste tu trabajo, y para que te quedes, para que te contraten, y una vez que tengas un horario más flexible, ya sea, pues, todo el medio tiempo de la mañana, o, o le das todo el verano, o, o graduándote, pues, la intención es que la empresa te contrate. Y con el tema de las redes sociales, de, de cuánto cobrar por una campaña de redes sociales, les voy a contar como una, una anécdota que, que, que me pasó una vez, cuando, igual, mandé una cotización, este, para un proyecto, pues, era un, un restaurantote, súper grande, que, que sé que, le habían invertido un montón, entonces, pues, nuestro trabajo también vale, ¿no? Entonces, yo les mandé esta cotización, y me dijeron, oye, es que hay alguien que me está cobrando, no sé, seis veces menos de lo que tú me estás cobrando, y dije, sí, así como tu taco, el taco que me ofreces en tu restaurante, pues, cuesta seis veces más que el taco del carretón de afuera, y no es que, y tal vez el taco de afuera sabe mejor, pero ya es decisión mía, si me quiero sentar en un lugar con clima, si quiero tener la experiencia de, de, de allá abajo, o sea, no, no es que uno sea mejor y peor, es que son diferentes, eh, eh, el servicio y, y el proyecto, o sea, el expertise también, o sea, también hay que pensar que, que estamos cobrando por horas de, de nuestras vidas, este, y que igual si hacemos un logo, si nos sale un logo, digo, nosotros que siempre trabajamos los logos dos semanas, pero si nos sale un logo rápido, pues, es porque durante las clases, batallamos, entendemos, y, y, y trabajamos mucho para, para llegar a eso, ¿no? Entonces, hay que, eh, hay que valorar eso, y, y bueno, no sé, espero haya respondido bien la pregunta. Bueno, si, si se quedaron con dudas, con mucha confianza nos pueden volver a preguntar. Sí. Ahora, Fátima pregunta, ¿cómo hacen sus contratos? ¿Los redactan o los mandan a hacer? Dice, siempre he tenido dudas en eso. Nuestros contratos, los mandamos a hacer. Tenemos un, un abogado, eh, que eso también es, es un, un punto importante. Tenemos un abogado con el que vamos a construir una relación a lo largo de los años, con él, cuando hacemos una, una propuesta de, de, de logo, casi siempre lo rebotamos y decimos, oye, nada más, revísanos, que, que esté disponible el nombre, o sea, es una revisión como muy, muy por encima, no es nada profundo, este, que nos ayuda con ese tema legal y nos ayuda también con los contratos. Con el tema de los contratos es algo que, que en, en diseño es algo, yo diría que un poco informal, o sea, a menos de que estés trabajando con una, con una empresa global, o sea, a nosotros nos han tocado como estos súper contratos con, con, con empresas más grandes, pero en realidad con, con, con trabajos más chiquitos no hay tanto eso. Entonces, sí le da un punto de formalidad, pero, pues también es, es confiar mucho en, en la, en la buena voluntad del, del cliente. Muy bien, de parte de Sol Gallegos nos pregunta, hola, gracias por la plática, ¿querés poder regresar a las primeras diapos donde mostrar las formulitas de horas, gastos y así? Claro. Dice que tuvo problemas al inicio. Ah, sí, claro. Digo, oigan, esto es una invención mía, pero es algo como, creo que como de common knowledge que, que más, que más gente le aplica, luego lo vi a mi esposa y me dijo, ay, ya lo, ya lo he visto en algún lado como que, que lo ponían así, este, aquí está. Lo que les decía, ¿no? Bueno, poner como, como el, eh, los gastos fijos, incluso las vacaciones, pues quiero irme de vacaciones, eso también es algo que no me voy a privar en mi, en mi sueldo, cuánto quiero guardar para vacaciones en cada, cada mes, eh, luego eso lo dividimos por día, y nos da mucha luz también saber, o sea, cuánto gano al día, como emprendedor no es algo, o sea, es como muy común que, que, que no tengamos, eh, un, un sueldo fijo, este, esto como para mantener a flote la empresa y que, y que la empresa siga ganando, eh, al mes, pero luego hay veces que, que, donde ya puede haber como una parte de decir, bueno, esto es lo que, lo que me tocaba de, de los meses pasados, ¿no? Esto es lo que habíamos visto, sí, eh, y bueno, esto es como de, de la, de la agencia. También le recordamos que la, la charla se graba, entonces, eh, cuando se vuelva a publicar, les, les, decimos vía la página de la FAO, o no sé dónde todavía, pero va a estar todavía, todo este conocimiento, eh, para la publicidad. Eh, aquí nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo saber hasta qué punto dejar de hacer trabajos como favores o gratis y cuándo empezar a cobrar? A ver, ¿cómo, cómo, perdón? Nos preguntan, eh, en el, no, ¿cómo saber hasta qué punto dejar de hacer trabajos como favores o gratis y cuándo empezar a cobrar? Uf, eh, yo, mi recomendación con los trabajos que son favores o gratis es siempre, eh, hacer una cotización, o sea, decir, esto hubiera costado el trabajo que estoy haciendo, pero lo estoy haciendo como un favor, ojo, este, para que el cliente esté consciente. Y cuando es un trabajo gratis, este, que, que es algo que no recomiendo tanto, porque aún y cuando sea tu amiguísimo, este, o un tío, o lo que sea, oye, tío, esto te hubiera costado tanto, pero te lo voy a dejar, o sea, en un valor simbólico, o sea, que salga para lo más mínimo, ¿por qué? Porque así lo va a valorar también el cliente, o sea, cuando no estás pagando nada, muchas veces tampoco te importa tanto lo que te vayan a dar, el logo por eso es de que, ay, oye, me hizo un logo, o sea, nos llegan muchos proyectos de, no, esto me lo hizo una, una sobrina, o me hizo así, pero pues ahora sí queremos un logo de que, oye, pues el trabajo también de allá vale, ¿no? Entonces, eh, no, no hay que hacerlo menos, porque sea gratis, entonces, yo recomendaría siempre cobrar aunque sea algo poquito. Aquí tenemos, la siguiente pregunta de parte de Llano Camacho, en el caso de los proyectos artísticos más manuales, por ejemplo, pintura, escultura, ¿se cotizaría de la misma forma? Yo creo, yo creo que, que hasta más alto, este, pero, pero pues sí, o sea, hay que pensar también en, en el mercado, o sea, lo que nos estamos enfrentando, y, y hay que pensar también, muchas cosas son por amor al arte, o sea, cuando hacemos pintura, cuando hacemos trabajos manuales, es algo que, que, que a veces no es tan necesario, o que el cliente no lo va a valorar tanto, pero es algo que nos va a dejar a nosotros como, como el corazón contento, por así decirlo, ¿no? Entonces, este, recomendaría, eh, ponerlo, ponerlo igual con dentro del proyecto, aunque debería ser más. Muy bien, de parte de Fátima, ¿qué equipo o programa usan para editar? ¿Tienen una licencia? Y ahí yo, yo voy a meter parte, una pregunta mía de cómo le hacen, con exactamente, las licencias de los programas que es. Las licencias, sí, tenemos una licencia de, de Adobe, eh, la contratamos, creo que, justo cuando tuvimos como una, una oferta, creo que eso, te cobra, no sé si, 600 pesos, eh, no me acuerdo, o sea, 600 pesos al mes, por equipo, eh, o por, o por licencia, y te deja tenerlo en varios equipos, entonces, si es una inversión, ¿qué trabajo, qué, qué programa usamos para editar? Usamos, ya sea, bueno, Premiere, porque está dentro del, 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 Creative Cloud, y tenemos una licencia, porque hay una persona, dentro de la oficina, que está especializada en video, y ella también tiene acceso a, a Final Code. Muy bien, excelente, ¿alguien más tiene una pregunta? Para aprovechar, todavía, queda bastante tiempo, tenemos ocho minutos, de preguntas y respuestas. ¿De dónde son, ¿Casi todos, la mayoría, ¿qué estudian? Yo creo que casi todos son de diseño gráfico, si me atrevería a hacer esa. Artes visuales, sí. Sí, pues ya no preguntó lo de, lo de la pintura, ¿eh? Súper bien. Este, ¿qué más? ¿Qué les iba a decir? Yo quiero preguntarte, Lili, sobre los pagos de, por ejemplo, a, de oficina, de un espacio físico. ¿Cómo haces la transición? O sea, ¿lo vas presupuestando? ¿Para la parte de oficina? Porque me imagino que es una inversión muy grande. Sí, sí es, o sea, digo, les puedo contar mi historia, porque no sé como cuál es la teoría para, para, para eso. Este, pero nosotros, teníamos un amigo que también, o sea, yo cuando, cuando regreso de, de, de España, que estuve en España, que estudié y estuve trabajando en, en algunas agencias, allá. Regreso, entro a una agencia acá, eh, y, y me empiezan a salir proyectos, y pues les digo que muchas gracias. Entonces me pongo los proyectos, mi hermana justo se graduaba de diseño gráfico, entonces empezamos a hacer estos proyectos, y, pues el día que mi mamá, oigan, ya no, ya no estén, eh, chateando, pues ya los, este, dijimos, bueno, necesitamos una oficina, y en ese mismo momento otro amigo, arquitecto, se independizaba de su, de su trabajo, y dijo, oye, pues vamos a compartir, ¿qué te parece? Y yo, ah, bueno, pues va. Entonces éramos, éramos seis personas en la oficina, éramos tres y tres, y el acuerdo fue, pues, y arquitectos, arreglaron la oficina ellos, hicieron todo de eso, yo nada me encargué, y el acuerdo era cuando ya no quepamos, pues vemos que o no. Entonces, eh, un día ya no cabíamos, este, ya estábamos muy, muy apretados, éramos, nosotros éramos cuatro, y ellos eran cinco, y, pues, era un localito chiquititito, y, y salió una oportunidad, yo había visto un lugar, eh, en el Obispado, nuestra oficina está en el Obispado, eh, en el Obispado que me había gustado, eh, solo que, pues no calculé que era una casa un poco viejita, que necesitaba mucho, mucho trabajo, eh, de, mucho trabajo de pintura, de plomería, entonces yo me aventé, dije, sí, lo, lo armamos, la verdad es que la oficina está muy bonita, la extraño mucho ahorita que estamos en casa, pero ya llevamos ahí varios años también, ¿no? O sea, han salido oportunidades de oficinas más grandes, o de oficinas en otros lados, pero creo que nos hemos ido adecuando, ahí bien, y, y pues, en cuanto a eso, creo que, creo que es tener algo que, que se adecua, que, que, que te sientas tú tranquilo ahí, ¿no? O sea, tal vez un WeWork puede funcionar, tener siempre las reuniones en el mismo café también puede funcionar, pero pues da, da una cierta informalidad también en algún punto, ¿no? Entonces, mi, mi recomendación es ir viendo, o sea, pensar en grande, o sea, yo estoy viendo como hay, cuando nos cambiamos de oficina, claro que sí, o sea, pero, pero que no sea la prioridad tampoco, la prioridad siempre tiene que ser, y es algo que, que se lo digo muy abiertamente al equipo, es tener buenos sueldos, o sea, antes de tener una oficina muy acá, vamos a estar nosotros tranquilas con los sueldos, si todas estamos bien con eso y entra otro proyecto, ahora sí, vamos a ver cómo lo hacemos, y muchas veces nos da miedo dar ese paso, pero ya cuando estás ahí, ya cuando tienes que pagar esos fijos, ves cómo le hacen, cómo le haces, y las cosas salen, o sea, que no nos dé miedo tampoco aventarnos a eso, ¿no? veo que hay otra pregunta, ¿no? Si tengo trabajo en una agencia, ¿se cobra más? porque es en inglés, no, este, creo que es algo que, que muchas veces los clientes, e incluso los que estamos en la, en la, en la agencia damos por sentado, creo que en nuestra, en nuestro gremio, en nuestra categoría, no es lo más, más importante como ser 100% ágil en el inglés, pero pues es algo que se valora mucho, porque sí a nosotros últimamente han llegado como proyectos de, de Estados Unidos, en donde pues es muy valioso, estar haciendo pues campañas en otro idioma, estar leyendo, estar como instruyéndote en eso, pero creo que es algo que, que tristemente damos por sentado. Muy bien, nuestra, siguiente pregunta es, ¿cuánto porcentaje sube tu sueldo por año de experiencia? Uf, eso está súper difícil, o sea, eso creo que sí es como tú te vayas, como tú te vayas sintiendo, y la relación que tú también tengas con tu empleador, o sea, decirle, oye, ¿sabes qué? pues, no sé, un ejemplo, ¿no? ya me, me voy a independizar, me voy a ir de casa de mis papás, voy a empezar con, a trabajar, y ser súper, digo, así es como lo hemos trabajado nosotros, ¿no? Ser muy transparente, no me está alcanzando, necesito, ya hice cálculos y necesito mil pesos más, ajá, muy bien, va, o sea, necesito dos mil pesos más, va, vamos a ver, vas agarrando más responsabilidades, y no es tanto por la experiencia, diría Perla, sino por las responsabilidades que tienes, creo que cuando estás en una agencia, empiezas como, como en un lugar, y la idea es que tú también crezcas como, como profesionalmente, y que vayas llevando, de que si antes tú eras como un diseñador en un proyecto, luego vayas siendo como el diseñador senior del proyecto, y luego tú puedas ir a presentar como, al cliente, eso lo que te da es más responsabilidad, entonces, ahí es donde, donde puede haber como, un, un porcentaje de, que va subiendo, ¿no? Perfecto, aquí Janet nos pregunta, ¿cómo redactas la cotización para presentarla al cliente? ¿Se presenta el costo solamente y las descripciones por las que se está cobrando? No, tienes que ser muy, muy descriptivo, o sea, muy descriptivo, refiriéndome a que, a que, oye, pues no es una paleta de color, te voy a decir cuál es el pantón en que tienes que utilizar, voy a utilizar, voy a grabar un video utilizando esta cámara, que es de tal lente, con un equipo de iluminación, este, con una edición también de fotografía o de video, entonces, eso lo que le da es como también, hace que, que el cliente valore un poco más lo que, lo que estás ofreciendo, ¿no? Y siempre hay que ver la, la cotización con ellos, es decir, definición de tipografía, ¿qué es tipografía? elementos gráficos complementarios, ¿de qué estás hablando? Entonces, hay que decirles, bueno, si tu, si tu proyecto requiere algún ícono, un emblema, algún, algo extra dentro, un, un patrón, pues es algo que va incluido dentro de la cotización, pero, pues también hay que tener ojo en que, en que sea, en decirles, oigan, esto, nos alcanza para tantas rondas de cambios, porque hay muchos clientes, que eso, pues lo ven en las letras chiquitas, y eso, oiga, pues yo no lo vi, y necesito que me cambien, todo, 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 pues, sorry, no se, no se va a poder, digo, nunca nos ha pasado, gracias a Dios, pero, por eso hay que, hay que ser muy, eh, estratégicos al presentar un proyecto, decir, esta es la historia de este logo, en esto me basé, en esta investigación tuve, para que no pasen ese tipo de cosas, este, pero bueno, creo que, creo que sí hay que ser muy descriptivos, y de nada, Perla. Bueno, no sé si alguien más tenga una última pregunta, este, si no también para allá, ir cerrando, si tienen cualquier duda, o lo que sea, les voy a poner en el chat, mi mail, ay, se lo mandé nada más a Sol, esperen, a ver, a todos, listo, eh, y bueno, estoy al pendiente, y estuve encantada de compartir esto, ojalá les, les haya servido, y no los haya confundido más, todo lo estoy hablando desde mi experiencia, y desde lo que yo he aprendido, seguramente me falta muchísimo por aprender, pero, pues, mi intención es como darles, darles ánimos, y no dejarnos, y no dejarnos, y no dejarnos, y no dejarnos, pues así, vencer, porque, pues no somos tan buenos con los números. No, se me hace súper valiosa esta charla, muchísimas gracias, Lili, muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañaron, de hecho, esta conferencia, cierra el ciclo de conferencias de PubLive, y, pues, les invitamos a próximamente los siguientes ciclos de actividades que tendremos, ahí estén al pendiente las redes sociales de la facultad, y, pues nada, que tengamos unita tarde, y ahí estamos hablando, y Lili, nos encantaría volver a tenerte también para cualquier cosa sobre tu proyecto con chicas de diseño, con mujeres, con muchísimo gusto. Puestísima, puestísima, de verdad, y con muchas gracias. Y creo que a las chicas de la facultad. Bueno, entonces nos vemos, muchas gracias a todo mundo. Encantada, un honor, gracias. No, gracias a ti. Bye.